Un morelense va a dirigir una selección nacional, en este caso de básquetbol 3x3. La Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol notificó al director general del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos que el entrenador de la disciplina básquetbol 3x3, Alberto Miranda Cuevas, le fue encomendado dirigir la selección nacional femenil sub-18 que participará en el Mundial de la Modalidad 3x3 en Hungría. Por primera vez en la historia, un morelense tendrá el papel de estratega en una selección mexicana de baloncesto. Las jugadoras Fernanda Camila Tapia Beltrán de Jalisco, Laura Plasencia Villalobos de Aguascalientes, Natalia Arlen Castillo Morrones, representante de la UNAM, y Paola Villalobos Zaragoza de Chihuahua acompañarán al director técnico de Morelos en la travesía mundialista en territorio europeo. En realidad, él las va a acompañar a ellas. Este sectamen se realizará del 23 al 28 de agosto. Felicidades, Alberto Miranda Cuevas, entrenador nacional, que participará como director técnico en el Mundial que se celebrará en unos días más en Hungría. ¡Gracias!